Vamos a cambiar un poquito de tema, vamos a seguir hablando de los Juegos Centroamericanos y del Caribe porque ya nuestros atletas después de esos Juegos, después de ganar las medallas, han mencionado, se han abierto por supuesto y han comentado cómo se han sentido después de haber ganado estas preseas. Vamos a conocer la siguiente nota. Pero sí, realmente es algo que no esperaba. Mi entrenadora siempre me lo decía, creo que ella siempre ha creído más en mí, en mis hermanos, más que nosotros mismos. Y lo vi posible un día antes en la semifinal, que yo fui el mejor tiempo. Y realmente desde ese momento no tuve otra cosa en mente que ganar. Competir en casa es algo impresionante. Como dijo Carlos, el estadio jamás creí verlo tan lleno. En ese estadio crecí, yo estuve 10 años de mi vida y verlo ahora tan renovado es una motivación más. La presión es algo terrible, creo que aquí todos lo pueden decir. Compitir en casa, a pesar de ser bonito, pues hay una presión de más porque tienes una gran responsabilidad. Pero gracias a Dios se pudo dar todo. Sí, la verdad es que sabíamos que podíamos dar una medalla. Con Roberto creo que nunca dudamos de nuestro potencial. Hemos estado compitiendo y fogeándonos bastante. Y los únicos que nos había costado o que nos habíamos estado enfrentando constantemente era Colombia. Y fue la misma final que tuvimos en los Juegos Bolivarianos y que hemos tenido en Juegos Mundiales. Entonces creo que sabíamos que esta medalla iba a pasar. Pues estuve ilusionado y recibí la comprensión, el apoyo y darme la motivación de seguir. Y mi compromiso fue de dar medallas para El Salvador. Y pues tuve la posibilidad de dar en equipo mixto medalla de plata con Sofía y por equipo con Dudas. Medalla de bronce con... Entonces esta es mi octava medalla en Juegos Centroamericanos del Caribe. ¿Octava ya? Sí, yo tengo... Estas son mis cuartos Juegos Centroamericanos en el Caribe. Así que pues alegre de poder sumar y aportar para el medallero del país. Estos Juegos fueron mis primeros Juegos Centroamericanos en el Caribe. Y pues gracias a Dios se logró la medalla de oro. Creo que de las competencias que he estado más nerviosa. Pero también de las que más he disfrutado. Y pues eso, la verdad es que creo que ha sido de las competencias que nunca voy a olvidar. Literalmente te que entré al pabellón de karate. Estaba llenísimo ya. Había mucha gente ahí ya esperándonos. Y entramos y comenzaron a decir El Salvador. Comenzaron a decir mi nombre. Va que yo iba el primer día de competencia. Y la verdad es que desde que entré me entró una emoción, nervios, presión de todo. Y me fui a llorar un poquito por lo mismo de la presión y los nervios. Pero la verdad es que feliz, feliz. Siento que todo el público que estuvo ahí fue una motivación extra. En cada combate que hacía, cada punto lo celebraban. Incluso en la final estuvo reñida. Quedábamos al final 4 o 5 con la representante de Colombia. Y yo siento que todo el público como que me daba confianza. Cada vez que hacía puntos me gritaban. Cualquier cosita ahí estaba. Y la verdad es que bien feliz. Ha sido una experiencia inolvidable. También son mis primeros Juegos Centroamericanos y el Caribe. Para mí ha sido una experiencia bastante, bastante bonita. Yo, desde que empezó el primer día, estaba lleno, lleno, lleno de muchas personas. La verdad es que cómo se escuchaba, cómo gritaban cada nombre de cada participante era bastante bonito. Y yo me imaginaba cómo será escuchar mi nombre. Cuando salimos, cuando salió Jorge, después salí yo a competir, para mí fue demasiado. Yo quería llorar antes de entrar a pelear porque me sentía demasiado emocionada. Y con mi entrenador estábamos, la verdad, bastante, bastante contentos. Porque la primera pelea fue de ganar mucha, mucha confianza. Ya la segunda pelea fue bastante complicada, que la perdí. Pero ya llegar a pelear el bronce fue de lo mejor que pudo haber hecho. Me mandaron a una base de entrenamiento a Perú de 16 días. Entrené fuerte. De ahí me enfoqué que quería clasificar a los Panamericanos Santiago. Con el profesor Fernando lo logramos. Y el segundo objetivo era medalla de oro centroamericana. Y aquí lo logramos. Y no es para nosotros, para la gente de El Salvador y para Yamil, para toda la gente que ha estado apoyándome. Ya habíamos competido otras dos pruebas y nos habíamos quedado de cuarto por poco. Y, o sea, muy satisfechas del trabajo que habíamos hecho, pero siempre con esa espinita de ¡ah! O sea, pudimos hacer un poquito más para subir. Y en la última prueba, o sea, literalmente todas estábamos muy pendientes del marcador para ver si habíamos logrado el objetivo. Y solo lo vimos y todas, pues, lloramos porque sabíamos que a todas nos había costado por igual lograr esa medalla.